Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA Que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo Y empezamos hablando un poquito de un fichaje, fichaje confirmado para el equipo en este caso de Sacramento Kings Nerlens Noel es nuevo jugador del equipo de Sacramento, cosa que me parece realmente muy bien Es una muy buena incorporación, me da a mi la sensación, para el equipo de Sacramento Lo comenta Adrián Junarovsky, dice, la gente libre Nerlens Noel acordó un contrato de un año y 3,1 millones en este caso Contrato mínimo, obviamente, para Nerlens Noel, le dice su agente de GSL Sport Group a ESPN Noel le da a los Kings una presencia defensiva en la rotación de primera línea, claramente le va a dar un prototipo de jugador que el equipo no tiene Claramente no tenía un pivot defensivo, si bien es cierto que Nerlens Noel el año pasado jugó poco y cuando le tocó jugar no jugó muy bien, es real Pero a ver, al mismo tiempo hay que decirlo, que Nerlens Noel estaba en el equipo de Detroit, un equipo que estaba más pensando en Wimbayama Si tenían la suerte de quedar con un pick 1 o lo que sea, estaban pensando en la reconstrucción Y después termina siendo cortado, llega a Brooklyn con muy poco tiempo como para afianzarse y todo Y realmente no pudo ganarse un lugar Yo creo que Nerlens Noel, con un año entero estando en un equipo, puede hacerlo realmente mucho mejor Y puede ser un jugador muchísimo, muchísimo más a tener en cuenta Me parece una buena incorporación, reitero, por un contrato mínimo Dentro de lo que había en el mercado de jugadores que todavía quedaban libres No estaba mal, realmente no estaba nada pero que nada mal Me gusta la incorporación, es un jugador de unas características que no tiene, no tenía El equipo de Sacramento y le iba a venir muy bien Porque obviamente el pivot de Sacramento es Sabonis Después tienen por ahí a Alex Lenn Pero no tenían un pivot bien bien defensivo Y hace un par de temporadas nada más Nerlens Noel en el equipo de New York Next le fue muy bien La verdad que lo hizo bien, hizo con su trabajo, cumplió Y me gustó realmente muchísimo Así que bueno, incorporación interesante por un equipo de Sacramento Que sigue mejorando de cara a lo que se viene Por otra parte, Oklahoma City, ustedes saben Que ha firmado a Misich Se suponía que el contrato era por dos años Pero no, hay otro más El contrato va a ser por tres años El último año es a opción de equipo Claramente a opción de equipo Y en total estamos hablando de 23,5 millones Es bastante la verdad, va a ganar un contrato interesante Misich en este caso Estamos hablando de que son 7, 8 millones al año aproximadamente Que no está nada, pero que nada mal Ahora habrá que ver si Misich logra darle al equipo de Oklahoma City Lo que todos esperábamos, porque nos ha deslumbrado a todos en la Euroliga Y ahora queremos verlo en acción también en la NBA Por otra parte, los Nets han cortado a Rayquan Gray Movimiento medio esperado en este caso Para el equipo de Brooklyn La verdad es que no es ninguna novedad esto Era algo que uno podía llegar a esperar Pero bueno, se ha confirmado que Brooklyn Nets ha cortado a dicho jugador Y al mismo tiempo ha firmado a Armoni Brooks Contrato de doble vía, eso sí Contrato Chuwei En este caso Pero me parece una buena opción para Armoni Brooks Que ha jugado muy bien La verdad que la Summer League de Armoni Brooks fue buenísima Ha promediado 17,8 puntos Tirando 50% del campo 47,6% desde el triple en la Summer League Justamente Brooks está Bueno, los representantes allí Importan poquito, la verdad en este caso Pero sí que es cierto Me parece una buena incorporación Es un buen fichaje para un equipo de Brooklyn Que tendrá por allí algún otro anotador importante Dentro de lo que es este equipo Otro joven, digamos, que se suma a un plantel Ya de por sí súper joven Que tiene Brooklyn otro joven más por allí Como para tratar de seguir creciendo De seguir pasito a pasito por allí mejorando Digamos por decirlo de alguna manera Y la verdad es que tiene un equipo interesante También de cara a lo que se viene A ver cómo se desarrolla este proyecto Pero es un equipo bastante interesante De aquí en más Por otra parte, importante Vamos a el tema Philadelphia Que está todo muy candente en estos días Con lo Philadelphia 76 Ramona Shelburne comentó en NBA Today Programa de ESPN Daniel Morey llamó a Joel Embiid Después de que sus comentarios Se hayan hecho virales Ustedes recuerdan que Joel Embiid ayer comentaba Que él quería ganar un título Si era en Philadelphia, en Philadelphia O en algún otro equipo Lo dejó como ahí en el aire Y claro, la gente se volvió un poco loca Bueno, parece que Morey lo llamó a Embiid Inmediatamente luego de eso Como para charlar un poquito A ver realmente qué estaba pasando En ese caso por la cabeza de Embiid Y bueno, se pusieron de acuerdo En la situación Finalmente Embiid dijo en redes sociales Que había sido toda una broma Lo que sea Pero se hizo igualmente viral Esa cita sobre lo que dijo Exactamente Joel Embiid Hablando un poquito de esto Dice Ariel Morey Creo que James Harden Es un poco difícil de jugar a veces Creo que a veces también Es un poco difícil jugar con Joel Dice Son dos muchachos Con fuerzas tan dominantes Que pueden ser un desafío Para los muchachos Jugar con ellos Decía en este caso Dar el Morey Respecto al juego del equipo De Philadelphia Durante el pasado año La pasada temporada Y de lo que se viene Para Philadelphia también Porque todavía Al momento al menos James Harden sigue siendo Jugador del equipo De Philadelphia Hablaba también En este caso Morey Sobre los fanáticos De Philadelphia Dice Sentimos la frustración Continuaremos trayendo Grandes jugadores Jóvenes Y que puedan intensificar O realizar intercambios Para atraer grandes jugadores Su objetivo Su objetivo Sigue siendo Darle a Joel Embiid La mejor oportunidad posible De ganar un campeonato Ese sigue siendo El objetivo del equipo De Philadelphia Y Philadelphia sigue buscando Y sigue esperando A cambio de James Harden Llevarse alguna estrella O algo por el estilo Llevarse a algún jugador Que realmente les cambie La ecuación de verdad No piensan Traspasar a Harden A cambio de cualquier cosa Ellos parece que lo que quieren O al menos es lo que se rumora Es alguna estrella Ya sea O algún jugador Con la capacidad De ser estrella Pero más joven O algo por el estilo Spoiler No va a pasar Claramente no va a pasar Harden es un tipo De 33 años Cumple 34 En un par de meses Nada más Le queda solamente Un año de contrato Nadie te va a dar Tanto como vos pedís Es la realidad Y Harden está claro Que es un jugador Que se planta Y te complica la situación Así que está En una encrucijada Interesante Philadelphia Al día de hoy Comenta en este caso Chris Mannes Dice Los Clippers El destino preferido De Harden Están interesados En Harden Cosa que sí O sea Los Clippers Están interesados Claramente que sí Pero No tanto como para Dar cosas tan valiosas No a costa De dar a Transman Por ejemplo Y no a costa De dar lo que les queda De su capital De draft En primera ronda Una posible oferta De Philadelphia Podría llegar a ser Algo así Como No sé Bueno Norman Powell Podría entrar Realmente Si te traes a Harden Podés meter a Norman Powell A la ecuación Podés dar a Norman Powell Podés dar a Alguna cosa más Como para cuadrar salarios Un Covington Un Amir Coffey Algo así A cambio de Harden Bueno Hasta ahí llega Philadelphia Perdón Hasta ahí llega Clippers Para darle a Philadelphia Con algunas segundas rondas Capaz con suerte Pero no más de eso O sea No les van a dar Ni primeras rondas Ni a Transman Ni nada por el estilo Ni soñar Philadelphia En este caso Es una puja Evidentemente Es una puja De ver quién Quién renuncia Primero a sus expectativas Pero la realidad Es que la expectativa De Philadelphia Parece estar un poquito Por encima En la situación Los Clippers Y otros equipos Dice en este caso Kate Pompey Están un poquito Reacios A dar jugadores De estrellas O múltiples Primeras rondas Por un jugador Que está en declive Porque claramente Harden en este caso Está en declive Y está con un contrato Que expira Y claramente O sea Es real Es totalmente normal Que nadie te quiera dar A cambio De un tipo Carretero O sea Se le termina el contrato La próxima temporada Y te lo podés llevar gratis Nadie te va a dar Ni estrellas Ni medio estrellas Ni primeras rondas Nadie te va a dar Algo así Philadelphia realmente Sueña un poco La verdad Pero veremos a ver Qué termina Qué termina pasando Quién termina desistiendo Primero En su intención De tratar de sacar Lo más posible Porque la voz de Harden También es una voz Que se escucha Y muy fuerte Obviamente Harden No se lo va a poner fácil A Philadelphia Ni va a volver Con la mejor cara Ni en el mejor estado Ni lo que sea Lo conocemos Sabemos Harden Sitió que le ha faltado Respeto Y va a tratar De hacer todo lo posible Lo que esté a su alcance Para que el traspaso Se termine haciendo El tema es que claro Clippers sabe esto Entonces Clippers También dice Bueno Tenés un jugador ahí Que encima Le queda un solo año De contrato 33 años El año pasado Ni siquiera fue All-Star Se quiere ir Te pidió traspaso Solamente que ir a nuestro equipo ¿Qué te pensás Que te vamos a dar? Todo lo que vos quieras No, llévate más o menos esto Contentate con eso Y ya está Poquito más te vamos a dar Esa es la expectativa De Clippers obviamente Y es normal que así sea también Está jugando ese juego Que es un juego Medio similar Medio similar Al de Miami En este caso Con el equipo De Portland Blazer Comenta James Rani Vamos a pasar A la otra novela Del verano Porque este verano Bueno, verano En Estados Unidos Obviamente Aquí hace mucho frío Pero en Estados Unidos Es verano Y la novela realmente Más allá de la de Harden Ha sido la de Lillard Dice James Rani Ha estado estancado En cuanto a un proceso El tema del posible traspaso No está estancado No hay No se ha movido nada Ni para atrás Ni para adelante Está todo igual Igual que el día Que Lillard pidió traspaso Que fue el sábado No sé qué habrá sido Sábado primero Sábado dos Una cosa por el estilo No sé Fue el sábado primero de Sí, sábado primero de julio Fue cuando Lillard pide traspaso Bueno, no ha cambiado nada La verdad Básicamente La situación sigue siendo La misma de siempre Realmente Lillard pide Traspaso Dice yo Me gustaría ir a Miami Espera mandarlo Blades a Miami Los demás equipos No están muy interesados En Lillard tampoco Ni pareciera Que vayan a hacer Grandes ofertas por Lillard A sabiendas de que Lillard Solamente quiere ir a Miami Y Miami sabe Que Lillard Solamente quiere ir a Miami Entonces está Tanteando un poquito La situación Lo que sucedió Fue que Según comenta James Esto es al menos Lo que comenta James Charania Portland le dijo a Miami Haznos tu mejor oferta Y nosotros Le vamos a evaluar El tema Es que la oferta Que le hizo a Miami Que no sabemos O al menos no de parte De James No sabemos cual es Sabemos de parte De algunos otros Insiders Si sabemos Más o menos Como va la cuestión Si Pero James Al menos no lo ha dicho O al menos no hoy Lo que le ofrece Miami Básicamente son Algunas rondas Unas tres Pongamos por caso Primeras rondas Algún jugador joven Un Jovich O algo por el estilo Y Tyler Hero Eso es lo que le ofrece El equipo de Miami Y claro Blazer no No está muy encantado Con esa oferta Pero bueno Es lo que hay Es también Cuestión de ponerse De acuerdo Cuestión de Hablarlo un poco De tratar de hacer algo más Obviamente que El equipo de Portland Va a querer a todos Los jóvenes de Miami Va a querer también En este caso A Jovich A Jaime Jaques A Caleb Martin Va a querer todo Lo más que puedan Y va a querer además Mandar a Hero A un tercer equipo Lo que sea Lo que ya hemos hablado Mientras tanto Al mismo tiempo Miami va a querer Dar lo menos que puedan Entonces Ahí también está la situación Pero no ha cambiado nada De momento Está todo bastante Bastante quieto Por otra parte Desde Miami Creen que Tyler Hero Es un mejor activo comercial Que Tyrese Maxey Por ejemplo Lo evalúan muy bien A Tyler Hero En este caso Y a ver A mí me parece Muy buen jugar Tyler Hero La verdad Creo que Se lo menosprecia Un poco Me da a mí la sensación Yo no sé Si es mejor Asset Que Tyrese Maxey Pero tampoco Creo que sea peor Sinceramente Creo que son jugadores Bastante Bastante similares En rendimiento Y en características Son jugadores Bien bien parecidos La verdad Y está bien también Que Miami Lo haga valorar A Hero Porque hay gente que dice Bueno Por Hero Te pueden dar una primera ronda Capaz Algún equipo O algo así No Tenés que hacerte valorar Y respetar realmente Y que te den algo fuerte Por Hero Porque es un chico de 23 años Que promedia 20 puntos por partido Tenés que hacerlo valer También un poquito Pero claro Siempre es esa misma puja Que también Al mismo tiempo Los demás equipos Saben que Miami Está como desesperadito Por sacarse a Hero De arriba Y que te den algo Porque saben Que Blazer No lo quiere demasiado Por características Entonces claro Los demás equipos Dicen No te vamos a dar Mucho por Hero Tampoco Si es que sabemos Lo tenemos claro Que te lo querés sacar De encima Esto es una cuestión Este típico Tiriafloje Que cuando se da Una petición de traspaso O algo por el estilo Con jugadores De estas características Se terminan dando Situaciones de esta índole ¿No? Lo hemos vivido Con Durant Lo hemos vivido Años anteriores También con otros jugadores Muy importantes Que han solicitado traspaso Bueno con Anthony Davis Por ejemplo Lo vimos en su momento Se nota Esto se nota Es el tira y afloje Constante De los equipos Que están buscando alternativas Y que están buscando Algunos dar lo menos posible Los vendedores sacar Lo más posible Y todo así Todo por el estilo Por otro lado Saliendo un poquito De esa cuestión Estuvo hablando un poco De Van Fournier Y lo liquidó Lo liquidó En este caso Al entrenador de los Nicks Thibode Tom Thibode Dice Nos odias a todos Ha sido muy odioso Dice No olvidemos que Fournier necesita Equipo O sea Está claro Que no va a volver Dice Derrick Rose y yo Nos miramos Uno al otro Como diciendo ¿Qué estamos haciendo Acá? ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver Es cierto Es difícil Es difícil Decir algo En contra de Tom Thibode Porque Porque a Nicks Le fue muy bien La temporada pasada Es la realidad A Nicks Le fue muy bien La temporada pasada Entonces ¿Qué podés decir En contra de Tom Thibode? ¿Qué le podés reprochar? Que no usó A Derrick Rose Que no usó A Fournier Se le fue muy bien La verdad es que Le fue muy bien Pero sí que es cierto Que bueno Son dos jugadores De ya una edad Bastante veteranos Especialmente el caso De Derrick Rose Que no jugó Prácticamente nada Porque Fournier La verdad es que Cuando le tocó jugar Tampoco jugó muy bien Que digamos Pero sí que es cierto Que bueno Fueron un poco Faltados al respeto Si se quiere Y no dejaron A los jugadores Estar presentes Estar en cancha Poder darle algo Derrick Rose Bueno ya ha salido El equipo Es nuevo jugador De equipo de Grizzlies Veremos qué pasa Con Evan Fournier Pero sí que es cierto Que se despachó De manera muy interesante Muy interesante Diciéndole que Que Thibode odia A todo el mundo Y que bueno Una persona bastante Bastante mal llevada En este caso Fournier Diciéndole celo A todo a Tom Thibode Ni más ni menos Habrá que ver Qué pasa con el de aquí En más Fournier que está Con muchas ganas Dice que bueno Vuelve Como Goku Después de haber Sido enviado a la banca Por los Knicks La temporada pasada Dice Conocen a Dragon Ball Z Cuando el Eric Waku Se enfrenta Se encuentra En el planeta Namek Herido En una cápsula De regeneración Se ve que es Súper fanático De Dragon Ball Bueno dice Tuve esa imagen Todo el año En cada práctica Dice Fournier Que quiere volver Que quiere volver Y demostrar De lo que podría Llegar a ser capaz Veremos a ver Cómo le va Eventualmente Por otra parte Steph sigue muy contento Y de celebración Y de celebración Después de ganar El torneo de golf Que disputó El pasado fin de semana Y comenta Que le gustaría En este caso Tener a Clay Thompson De Caddy O sea Caddy es la persona Que va junto al golfista Que le alcanza los palos Dice Me encantaría tener a Clay Porque obviamente Es como mi hermano Ya he jugado Con él Y además Sé que me divertiría Muchísimo En el trayecto Me divertiría muchísimo Clay es una persona Súper súper divertida Que no necesita hacer mucho Para divertir tampoco Había alguno Que lo estaba por ahí Nominando para los premios Céspeds próximos Para que los dirija En este caso Clay Porque es un tipo Que no le hace falta Esforzarse para ser Entretenido Para ser divertido Para sacarle una risa A la gente Y bueno Steph también En este caso Lo sabe Por otra parte Hablando un poquito También ligado Medio al equipo Coldest Warriors Andrew Wiggins Lanzó su nuevo Calzado En colaboración Con la marca Peak Que lo tiene Como máxima figura Y referencia En el mundo NBA Son raras La verdad ¿No? O sea Yo no soy muy fanático Del calzado NBA Ni nada Por el estilo Pero sí que Son raras Sinceramente Son un poco extrañas Son polémicas Sí es cierto A mí no me gustan mucho Debo confesar Pero bueno Capaz que algún otro sí Capaz que alguno La ve y dice Wow Muy lindas Me encantaría tenerlas Pero bueno Con esto va a jugar Andrew Wiggins La próxima temporada Muchísimos De los partidos Que tenga por delante Por otro lado Saliendo un poquito De eso Vamos a hablar un poquito De algunos jóvenes Interesantes De la Summer League Por ejemplo En este caso Estuvo hablando Cam Whitmore Hablando sobre Su temporada Lo que se viene Y la Summer League En general Dice Tengo la confianza En general Creo que tengo El mayor conjunto De habilidades En el draft En este momento O sea Del pasado draft Este draft Elegido ahora Del pasado 22 Si mal no recuerdo De junio De Gwen Mayama De Todo el resto Digamos De Scott Henderson Etcétera Etcétera Él cree que tiene El mayor conjunto De habilidades Y creo que soy Un atleta Más diferente Que el resto Dice que el MVP Realmente Podría ser el rookie Del año También la próxima temporada Está confiado Está con ganas Veremos a ver Qué tal lo hace Veremos a ver Qué tal lo hace No sé yo Si sucederá eso Pero sí que es cierto Sí que es cierto Que ha jugado Increíblemente bien Y que nos ha dejado A todos Realmente obnubilados Con su juego Cam Whitmore Va a ser seguro Eso sí Un gran jugador De eso no tenemos Absolutamente Ninguna duda Por otra parte Comenta en este caso El pick número 2 Del pasado draft Justamente también Brandon Miller Dice que la Mero Vol Estuvo enviando mensajes De texto durante Todo el draft Diciéndome Eres un Hornet Eres un Hornet Su habilidad para pasar Con mi tiro Creo que eso puede ayudar Mucho Dice Brandon Miller Respecto a lo que se viene Es una buena dupla La verdad Es un lindo tándem Para el futuro de los Hornets Un equipo de yardo Que no se ha manejado Especialmente bien Últimamente Las cosas como son Pero quizás Con este núcleo joven Que tienen Bueno Puedan hacer cosas importantes Puedan llegar a hacer algo Al respecto Y empezar a ir mejorando De a poquito Habrá que ver ¿No? Habrá que ver Cómo les va Pero sí que es cierto Que bueno Tiene un par de jóvenes Ahí que ya de por sí Ya de por sí Podrían llegar a ser algo interesante Junto con la ayuda De algunos otros Todavía igualmente Quedan algunas interrogantes En este equipo de Hornets Como qué pasó con Kelly Ubrey Especialmente Qué pasó con PJ Washington Eso sigue en el aire Pero bueno La dupla de Brandon Miller La Melo Wall Está ahí Terry Rociar Está ahí también Y eso ya de por sí Es algo como para armar Algo medio interesante Veremos hasta dónde llega Este equipo de Hornets La próxima temporada Ojalá que les vaya muy bien Porque es otro equipo Que se suma ahí A la pelea Por entrar a playoff O lo que sea Cosa que siempre Está muy pero que muy bueno Por otra parte Otro que estuvo hablando Es Kobe Brown Ni más ni menos Dice Mi padre Era entrenador De la escuela secundaria Y tenía un jugador Que fue reclutado Por el padre De Kobe Bryant En la sala Fue al partido De la escuela secundaria De Kobe Simplemente vio cómo era Y dijo que si alguna vez Tuviera un hijo Le pondría el nombre de Kobe Kobe Brown Está diciendo Básicamente O confirmando Que sí Que le pusieron Kobe Por Kobe Bryant Ni más ni menos Era algo que ya se había comentado Y todo Pero bueno Está bueno escucharlo De primera mano De parte del propio jugador Que tuvo una muy buena Summer League La verdad Especialmente En uno de los últimos partidos Del equipo de Clippers En el penúltimo Para ser más exactos Metió 35 puntos Y jugó a un nivel Súper lativo La verdad Habrá que ver Cómo se desarrolla Este chico Pero es un jugador A tener muy Pero que muy en cuenta Por otra parte Otro joven también En este caso James Holmen Estuvo hablando Un poquito De su lesión De su progresión Estuvo hablando En este caso Con Kevin Garnett Y dice Bueno Podría llegar a ser Una bendición O una maldición Cuando me lastimé Aprendí muchas cosas Que puedo usar este año Solo se necesitarían Repeticiones Y juego Juegos Para descubrir Justamente mi juego Dice Holmen Que obviamente Trata de sacar Lo positivo A ver Lesionarse Nunca es algo positivo Eso está clarísimo Pero sí que es cierto Que le sirvió Como para tener Un añito más Allí En la NBA Aunque no estuviera jugando Porque la verdad Aunque no esté jugando Obviamente El hecho de estar Con el equipo De viajar Con el equipo De estar por ahí A la vuelta De estar con los entrenadores Etcétera Vas aprendiendo Igualmente Es un aprendizaje Constante Y es Me disculpo Hizo Pero bueno Él va a tratar De enfocarse En el básquetbol Y tratar de hacer Lo mejor posible Por allí Veremos si lo logra O no Veremos que tal Le va Esta próxima temporada Por otra parte Hay mucho optimismo En Lakers De que Macri Pueda seguir el camino De Austin Reeves A ver Lakers ha tenido En los últimos años Una Una trayectoria En materia de draft Bastante interesante Y sacando jugadores Que se terminaron Convirtiendo en jugadores De rol Bastante importantes Para este equipo Y la trayectoria Fue siempre Más o menos De la misma manera El primer año Totalmente De bueno De visualizar Diferentes situaciones De aprendizaje De tomar un pelín De experiencia Lo que sea Para en el segundo año Explotar Y tener esa irrupción Digamos Pasó con Alex Caruso Por ejemplo Pasó con Austin Reeves Por ejemplo Y los Lakers Tienen La ¿Cómo decirlo? La expectativa O la confianza O la fe O la esperanza De que Macri Pueda seguir también Por este camino La diferencia Que tiene Macri Que yo le veo Respecto a Austin Reeves O a Caruso Mismo incluso Es la edad Macri todavía Es muy jovencito No sé yo Si está ya Como para calzarse Esa responsabilidad Y tener la regularidad Que tiene Un Austin Reeves Que quieran Que no tiene 25 años O sea Austin Reeves Es más viejo Que Tatum Por decir algo Como para poner En consideración Entonces sí Es buenísimo Reeves Pero ya tiene Toda una edad Creo que a Macri Capaz Capaz Que hay que llevarlo Un pelín Más de a poco Con más tranquilidad Podría llegar a ser Aunque igualmente Ha demostrado Macri Ser un jugadorazo La verdad que en la Summer League Jugó muy bien Es un chico que tiene unas condiciones Validosísimas Y estoy seguro Que eventualmente No sé Reitero No sé si será Esta próxima temporada Pero no tengo duda Que eventualmente Macri Va a jugar muy bien Porque tiene condiciones Y especialmente Es muy inteligente Cosa que está Un poco infravalorada La NBA Es clave Tener gente inteligente Dentro de una cancha Y Macri Vaya si lo es Siempre toma la decisión Más acertada Siempre toma el tiro idóneo Nunca Toma la decisión Más tonta posible No La verdad que es un chico Súper centrado Que hace un poquito De todo bien Por ahí No va a ser una mega estrella Y nada por el estilo Pero es un jugador de rol Realmente Realmente Muy pero que muy Destacado En este caso Para el Lakers O puede llegar a hacerlo Al menos Las condiciones Las tiene Para ser el típico Austin Rips Justamente como el Lakers Espera Veremos Veremos Si puede Eventualmente Llegar a ser Ese prototipo de jugador Que al Lakers Le pueda llegar a ayudar Está claro que Esta próxima temporada Algunos minutos Va a tener Yo creo que los va a tener No sé si de arranque No sé de cuántos O de qué manera O lo que sea Porque el Lakers Obviamente tiene una rotación Perimetral La verdad que es bastante Interesante a priori Porque tenés por allí A D'Angelo Junto con Austin Rips Justamente Y la llegada de Gabe Vincent Ahí ya tenés Más o menos La rotación De base escolta Más o menos Ahí ya la tenés No sé que tantos minutos Podrá tener Christie Pero Pero Algunos va a empezar a tener Y si juega Como jugó más o menos En la Summer League Este chico tiene Claramente Claramente Grandes posibilidades De ganarse los minutos Porque reitero Es muy bueno McCritte es muy bueno Y va a ser mejor todavía Pero otra parte Estuvo hablando Bruce Brown Respecto al campeonato De los Nuggets Le preguntaron a ver Quién había sido para él El rival más difícil De los que había tenido Dice Diría que nuestra serie Más dura Fue contra Minnesota Dice Los Suns Fueron palizas En cada juego A ver Hay que decirlo todo Phoenix igualmente Le ganó dos partidos A Denver O sea No es que fueron palizas En cada juego Si igualmente Es cierto Los dos últimos partidos Después de ir dos a dos Phoenix Ustedes recuerdan Gana Denver el primero Gana Denver el segundo Gana Phoenix el tercero Y el cuarto Se empata dos a dos la serie Quinto y sexto partidos Fueron palizas Eso sí estoy de acuerdo Pero anteriormente Phoenix le había ganado dos Que quieran que no Es algo Con los Lakers Nunca sentimos Que íbamos a perder Ningún partido Dice en este caso Denver No sé tampoco Si fue tan tan así Porque hubo algún que otro partido Que el Lakers Sí que es cierto Que lo tuvo ahí A material En verón Que bueno Terminó siendo barrida La verdad Incluso cuando hicieron Alguna pequeña carrera Algún pequeño run Nunca sentí que íbamos a perder Decía en este caso Bruce Brown Que bueno Ponderó a Minnesota Y fuera de broma No se duerman con Minnesota Que yo creo que puede andar muy bien No olviden ustedes Porque La gente se olvidó rápidamente Porque obviamente Minnesota no es de los equipos De los que más se habla Y nada por el estilo Pero Minnesota afrontó El play-in contra el Lakers Que termina perdiendo En Overton Lo afrontó Sin McDaniels Y sin Nasrid Y después contra Denver Lo mismo Sin McDaniels Y sin Nasrid O sea No es fácil No fue sencillo Y sin embargo Hizo buena serie Contra Denver también No se duerman con los timbros Que yo creo que pueden andar Bastante bastante bien La temporada próxima Por otro lado Bueno Está muy 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 manija en este caso Porzingis Está con muchas ganas Con mucha energía Dice que el año próximo Sea mi mejor año Mi mejor temporada Dice en este caso Porzingis Que está con muchas ganas Ya se lo ha visto entrenando Se lo ha visto por allí Subiendo historias también A sus redes sociales Con muchas ganas Con muchas ganas Es lo que necesita claramente Boston ¿No? Tener a ese jugador ahí Que le dé el salto de calidad Para algo lo llevaron Y dieron lo que dieron Que ni más ni menos Que Marcus Mar ¿No? Marcus Mar Es un jugador que Era el alma A priori del equipo De De Boston Celtics Y la verdad Es que llevarse a Porzingis Obviamente Uno Puede llegar a tener Conclusiones positivas O no tanto Son jugadores muy distintos La verdad Porzingis y Marcus Mar También hay que decirlo todo Pero realmente Confían en Porzingis Lo suficiente Como para tratar de dar Ese pequeño salto Veremos si finalmente Lo hacen Veremos si finalmente Dan ese salto de calidad Requerido Como para llevarse Finalmente el anillo Que últimamente Se le ha dado medio esquivo Se han llegado muy cerquita Pero han quedado Por allí En la vuelta No han logrado Al final de cuentas Terminar de Llevárselo Terminar de forjar Ese objetivo Que tanto tiempo Hace que los Boston Celtics Lo están logrando Y para cerrar un poquito Algunas cuestioncitas Interesantes Interesantes De la Summer League Porque la Summer League Ha terminado Con el equipo de Cleveland Campeón en este caso Y dejó algunas cositas Interesantes Por ejemplo Cuatro overtimes Hubo en la Summer League Muy divertidos todos Porque esta cuestión De que los overtimes Sean a siete puntos Obviamente que es Súper divertido Y lo hace muy distinto La verdad que hubo Cuatro en este caso Por otra parte Los goleadores De la Summer League Freeman Liberty Y Lester Quiñones Esos fueron Los goleadores En este caso De la Summer League 106 puntos 106 puntos Para cada uno La verdad que lo hicieron Muy pero que muy bien Y la gente El público Digamos 140 mil personas En los once días Que duró La Summer League En la que se completó Los primeros tres días Soldado Digamos Sin entradas No hubo entradas En los primeros tres días De la Summer League La verdad que estuvo increíble Estuvo espectacular Fue una súper divertida Summer League Me gustó muchísimo Verla Hablar de ella La verdad que estuvo Espectacular Y bueno Algunos datitos interesantes A lo largo De estos últimos Once días Si les gustó el video Como siempre saben Like, suscripción Campanita Ayuda De verdad un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos Obviamente La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!